Me sentí muy bien Llegué y pegué muy bien Estaba pegando muy bien Había practicado mucho el par Así que sabía que les iba a meter bastante Terminé metiendo bastante Al último Obviamente sabía que no iba a ser fácil El tema de salir a pelear el torneo Contra Mati o contra Martín que es local Contra Mati y Lejano también Pero bueno Confié en lo bien que estaba jugando Y lo bien que estaba jugando el pad Así que nada Aunque no arranqué igual de bien que ellos Dejé que todo viniera solo Y vino, así que algo ¿Qué sensación te dejó el boby del 8-18 de ayer? Pésima Pésima Pero bueno Aprendés En vez de ser tan exigente con cada tiro La próxima sabés que quizás Tenés que ser un poco más permisivo Y darte margen Para después no irte con ese sabor amargo a casa ¿En algún momento pensaste que se te escapaba el título ahí? Traté de no pensarlo Lo que pasa es que Cuando empezamos Yo empecé a los pares que no era malo Y los chicos me hicieron verdis Muy rápido Y se me pusieron encima Entonces supe que no iba a ser fácil Hasta que no terminara Pero bueno Nada Seguí jugando Y como te dije Confié en las cosas que venía haciendo bien Que si las había hecho bien ya 3 días Les podía hacer bien un día más Y bueno Todo salió bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!